Si es por amor, doy todo lo que soy Si es por amor, todo será verdadero Esta es mi vida y no la quiero cambiar Al fin encontré mi lugar Pero sueño un amor sincero Alguien que me pueda amar Yo me conozco y siempre encuentro la manera No importa cuándo y dónde sea En mi juego está creado el reglamento ¿Cuánto lo siento? Yo tengo un plan siempre Que te envuelve dulcemente Yo, yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor, todo será verdadero Si es por amor, doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo No importa cuándo y siempre está creado el reglamento